Música En estos seis años los niños que se han beneficiado han cambiado digamos su nivel académico, son muy diferentes, su rendimiento es mejor en el área de inglés, son niños que se ven muy alegres porque comparten con otros niños, otras culturas, se sienten súper contentos de pertenecer al colombo americano.